Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes Adriana Abril. Hoy desde la ciudad de Iquique, compartiendo con ustedes este hermoso paisaje, este hermoso atardecer. Bueno, hoy vamos a realizar nuestro primer collar, nuestra primera forma de engastar un collar, una piedra, así que, ¿qué les parece si nos ponemos manos a la obra, de acuerdo? Los invito al taller, ¡vamos! ¡Tijeras de hilo! Para nuestro proyecto del día de hoy, vamos a utilizar unas conchitas de caracol, este caracol es del norte de Colombia, se llama Siguo, yo he hecho unas pequeñas perforaciones con una broca diamantada para poder introducir mis hilos, pero bien ustedes pueden utilizar un herraje que tenga orificios en su contorno y pueden cambiarlo a gusto, a conveniencia. vamos a utilizar 2 hilos, yo tengo aquí blanco y negro para que hagan juego con mis conchitas, manos a la obra, tomando en cuenta la distancia entre cada perforación, voy a colocar de 2 hilos por cada uno con nudo de alondra, los hilos que voy a cortar en este momento son de 50 centímetros, pero dependiendo como les digo del tamaño del dije, pues así mismo va a ser nuestro largo también de los hilos, yo voy a utilizar para este hilos de 50 centímetros, como les acabo de decir, voy a pasar 2 hilos por cada orificio y cada hilo debe ir con nudo de alondra, recordemos que el nudo de alondra se hace de la siguiente manera, pasamos nuestro hilo y por el bucle que queda en la parte inferior vamos a pasar nuestras cuerdas que es un nudo de alondra sencillo, básico, de esta manera nos van a quedar todos los hilos, así es que vamos a montar todos los hilos para avanzar nuestro video, así quedarían entonces nuestros hilos, verifiquemos que cada orificio tenga los 2 hilos, aquí podemos apreciar cada orificio tiene 2 hilos con nudo de alondra, bien, ahora vamos a hacer entonces a perfilar nuestro contorno, voy a tomar un hilo guía, sobre él voy a girar con nudo festón todos los hilos que se encuentran suspendidos en nuestra pieza, así es que voy a hacer un pequeño nudo acá y voy a sostenerme con uno de nuestros alfileres, ahí estamos, vamos a hacer un nudo adicional para que nos quede fijo y sobre esta guía vamos a llevar todos nuestros hilos en forma ordenada con nudo festón, sobre él vamos a hacer una lazada, 2 lazadas con cada hilo con nudo festón he girado con todos nuestros hilos entonces haciendo el nudo festón en contorno y me he encontrado aquí al final con los 2 extremos de la guía, aquí están, vamos entonces a unir las 2 guías con un nudo festón tomando una de ellas como guía y el otro tejiendo sobre sí, esto para cerrar el círculo que acabamos de hacer, bien, ya tenemos entonces nuestra primera base, aquí tenemos un pequeño cordón alrededor, ahora vamos a darle una luz con un color en torno a nuestra pieza central, yo elegí el color blanco así es que vamos a sujetar nuestra pieza, he puesto sobre el primer hilo con nudo de alondra el hilo blanco, vamos a tejer alrededor de él alternando nudo festón horizontal y nudo festón vertical, vamos a hacer aquí otro nuevo festón vertical para realzar el color blanco y con el hilo que sigue de la base vamos a hacer un nuevo festón horizontal, por cada 2 festones verticales con el blanco vamos a hacer 1 negro aquí podemos apreciar el efecto que tenemos con los hilos, es una pequeña flor de 4 pétalos, vamos a hacer esta figura en torno a toda nuestra pieza, recordemos 2 festones verticales blancos y un festón horizontal con el hilo negro ya he llevado entonces todo nuestro hilo blanco alrededor de mi pieza, aquí tengo entonces los 2 extremos de las 2 cuerdas al inicio y al final, sencillamente voy a girar, anudo, corto y quemo listo, vamos a anexar nuevamente una guía negra que va a girar en torno a nuestra pieza con nudo festón horizontal como lo hicimos en un inicio, algo que pase por alto es que este hilo cuando yo lo anexo debe ser dejar un largo del mismo largo de los hilos porque yo en ningún momento lo corto y lo quemo, si notemos al inicio cuando hicimos el primer giro no lo mencione, se me paso por alto, el hilo quedo como aumento, entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos ahora lo vamos a suspender con un alfiler y sobre esta guía que estamos incluyendo vamos a girar todos nuestros hilos como lo hicimos al inicio con un restón horizontal en forma ordenada vamos a llevar todos nuestros hilos buscamos acá al inicio para que no se nos pase ninguno nuevamente he llegado al final y me he encontrado con la guía en el inicio desde el inicio y la del final vamos a hacer entonces un nuevo vestón entre ellas tomando una como guía y la otra tejiendo sobre sí, recordemos que estas dos quedan incluidas a nuestro proyecto y quedan como un aumento, veamos como va entonces nuestro dije le hemos dado una luz con ese hilo blanco, lo estoy tejiendo de este color igual podemos colocarle cualquier otro color en este caso por ejemplo como el que realza en la pieza central es el blanco y hemos podido colocarle un rojo pero aproveche que es un pedido un encargo que tengo para un cliente y quise hacerlo con ustedes, bueno vamos entonces a proseguir nuestro collar he seleccionado de la parte superior de mi dije 10 hilos con este voy a realizar el inicio pues para hacer la parte del colgante como tal, podemos a dejarlos de un lado para que no se nos vayan a mezclar los hilos como les había comentado hemos dejado entonces aquí 10 hilos con el cual voy a hacer la parte del colgante, voy a sacar aquí 5 hilos, 5 hilos que no voy a tejer los voy a dejar allí solamente, vamos a seleccionar la mitad del resto de nuestros hilos, voy a seleccionar mi primer hilo y lo voy a traer hacia el centro con nudo festón llevando por encima de él todos los hilos que están del costado izquierdo voy a realizar el procedimiento tomando el primer hilo del lado derecho y trayendo sobre él todos los hilos con nudo festón hacia el centro aquí nos encontramos con la guía del lado derecho y del lado izquierdo simplemente tomamos unas como guía y la otra sobreponemos haciendo nudo festón con ellas voy a dejar de cada lado 2 hilos aquí se mezclaron con los que tenía en la parte superior listo, 2 hilos y aquí voy a dejar nuevamente 2 hilos pero esto si lo vamos a tejer, los 2 que saqué en la parte superior no lo voy a tejer, estos que están acá si aquí, con el primer hilo voy a hacer un nudo festón, la mitad solamente este ahí, no voy a hacer los 2, voy a trabajar con el segundo y voy a hacer mis 2 movimientos para hacer el nudo festón vertical y con el mismo voy haciendo sobre cada uno por la parte inferior nudo festón vertical con todos los demás hilos recordemos que esos que están aquí son las guías y el primero que yo tome en este caso que viene siendo el segundo de acá arriba es el que va a tejer sobre todos las guías son las que están abajo y el otro va tejiendo aquí vamos a hacer nuestro primer tip del canal donde se nos acaba el hilo y bueno para aquellos que apenas están iniciando pues no saben que hacer no saben como aumentar entonces vamos a hacer nuestro primer tip aquí he llegado hasta esta parte y este pedacito ya no me va alcanzar sencillamente voy a esconder este pedacito abajo y voy a anexar un hilo nuevo que va a seguir tejiendo en el mismo punto sencillamente voy a anexarlo con el nudo de alondra que es la figura que me viene haciendo el hilo que venía tejiendo sobre la guía siguiente queda como si hubiéramos hecho el nudo festón vertical en ese hilo ¿verdad? y este pedacito lo vamos a esconder debajo, todos estos excesos después se cortan y se quema continuamos entonces haciendo nuestro nudo festón vertical en el hilo que continúe en el hilo que sigue así de que aquí ya hemos si ustedes pueden detallar un poco no se nota que hemos empatado ahí nuestro hilo vamos a hacer el mismo procedimiento por el lado derecho también, aquí nos encontramos entonces con los dos hilos que venían tejiendo del lado derecho y del lado izquierdo tomamos uno como guía y hacemos nuestro nudo festón para cerrar bien, habíamos dejado entonces de los dos hilos que hemos seleccionado uno que en la parte superior con este vamos a bordear con un bastón horizontal llevando uno a uno los hilos, si notamos aquí en el primero como habíamos realizado medio punto en esta parte superior acá toma bien la curva para iniciar continuamos uno a uno con nuestros hilos bordeando nuestro proyecto hasta el centro realizamos el mismo procedimiento del lado derecho nuevamente nos encontramos aquí con las dos guías realizamos nuestro nuevo festón de unión vamos a dejar tres hilos de cada lado de cada lado tomamos el siguiente como guía y vamos a perfilar hacia el centro como lo hicimos en la fila anterior vamos a dejar cinco hilos del lado derecho, cinco hilos del lado izquierdo y vamos a realizar nuevamente nuestra línea con el primer hilo que tenemos de cada lado con nudo festón hasta el centro por cada lado y unimos nuestros hilos al centro nuevamente con el nuevo festón vamos a dejar cinco hilos más de cada costado y vamos a perfilar nuevamente con el primer hilo de cada lado haciendo un nuevo festón hacia el centro y uniendonos como hemos hecho en las filas anteriores y nuevamente con ellos con nudo festón y nuevamente con ellos con nudo festón voy a dejar dos hilos y voy a concreir mi figura haciendo nuevamente una línea por cada costado de nudo festón y hasta aquí vamos a dejar la parte del dije si tienen alguna sugerencia para mejorar el proyecto por favor en la cajita de descripción pueden dejarme sus comentarios ¡Gracias! 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 aquí ya hemos concluido entonces nuestro dije vamos a ver cómo nos ha quedado en la primera parte de nuestro proyecto vamos a dejar el tutorial hasta aquí los espero entonces en el próximo tutorial para concluir nuestro proyecto y hacer la parte superior del dije que es el colgante así de que queridos amigos nos vemos en el próximo chao un beso un beso